Hola, soy Fabiola Estefanía Romita López, Nuestro México del Futuro. Yo quiero que no haya violencia porque los delincuentes nos pueden dañar. También quiero que haya un mundo sin violencia, que cuidemos la naturaleza para plantar plantas, árboles, flores y tengamos provecho de algo, como fruto o verdura. Y que México sea el número uno en la limpieza de naturaleza y sin violencia. México libre de violencia.